Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Kawai Makeup, mi nombre es Caro y el día de hoy les traigo un video de brochas, sí, brochas profesionales a un muy buen precio, así que si tú quieres saber cuáles son, quédate viendo este video, no olvides suscribirte y comentar. Y ahora sí, vamos a hablar sobre esta marca que se llama X-Show y ellos fueron fundadores de este tipo de brochas, principalmente porque son brochas que manejan cabello sintético con nanofibras que semejan mucho al pelo natural y principalmente se caracterizan por cortes únicos y que te van a ayudar mucho a hacer un mejor maquillaje con mucha precisión. Esta marca se fundó en el 2013 y es originaria de Nueva York, Estados Unidos. Les voy a mostrar a continuación cómo es la presentación de esta marca y viene así su empaque, son estas brochas, es un set de brochas de 18 piezas, es un tono cafecito y a continuación van a ir viendo en una toma más de cerca cómo es este set de brochas. Este set me llamó mucho la atención porque no es el típico set de brochas habitual, es un set de brochas bastante bien formulado, bastante bien escogido, principalmente en los cortes que manejan las brochas, que en lo particular para mí está perfecto, principalmente por las brochas que son para el rostro, porque te van a dar un buen acabado. Les voy a comentar, el precio de este set es demasiado económico, ahorita está en especial que cuesta como unos 35 dólares aproximadamente, pero si tú utilizas mi código de descuento te van a hacer un menos 15% de descuento si tú adquieres estas brochas y sobre todo te van a llegar hasta la puerta de tu casa en dos días. Sí, en dos días, a mí me llegaron por DHL súper rápido, no tuve ningún problema en la aduana y en serio que con ese descuento tan siquiera te puedes ahorrar unos dólares y vas a tener unas brochas de muy buena calidad. Si tú quieres empezar en esto del maquillaje, estas son muy buenas. He visto otro set de brochas que son mucho más caros y no te da como que ese acabado que te da este set de brochas. En un próximo video te voy a traer cómo es que yo las utilizo y cómo es que se van viendo en cuestión del maquillaje, cómo lo va integrando. Se sienten súper suaves, en serio que parece que te pasas un conejito en la cara sin ser pelo de animal, porque son demasiado suaves al tacto. Se lavan súper fácil, se secan fácil y sobre todo es que es un set que tiene brochas con unos cortes que yo no tenía. O sea, me encantaron principalmente por esos. Les voy a ir mostrando las brochas que incluye. La primera brocha que incluye es la brocha para polvo, que es un poco bombachita. Y esta te puede servir para polvo o para lo que tú quieras. Tiene un corte un poco picudito en la punta, está bastante tupida y te ayuda muy bien a difuminar todo tu polvo. La siguiente brocha es una brocha un poco más cortita, muy similar a la de polvo. Es como medianita. Esta te puede llegar a servir para poner blush o hacer algún tipo de contorno o bronceador. Las indicaciones de esta marca principalmente te dicen para una cosa, pero tú la puedes utilizar para lo que gustes. La siguiente es una brochita angulosa que te funciona muy bien para hacer el contorno o también para poner blush. La que sigue es una muy muy padre, que es una versión angulada Kabuki, que esta te permite difuminar súper bien la base o cualquier producto en crema. Todas estas brochas son sintéticas, así que las puedes utilizar en crema o en polvo. La siguiente es una brocha como tipo botita, que te puede servir muy bien para el iluminador o para dar alguna precisión. O retirar por ejemplo debajo de los ojos el polvo translúcido que hayas puesto. Es infinidad de usos que le puedes dar a las brochas. Yo la verdad estoy encantada con este set. El siguiente pincel es un pincel plano, un poco grandecito, que este te puede servir para dar el contorno a la nariz o dar un poco de precisión en las sombras. El siguiente es un corte Kabuki pero anguloso, chiquito, que te permitirá difuminar ya sea el corrector o algún producto en crema o inclusive también para poner sombras. El siguiente pincel es un pincel para el corrector con una punta pues un poquito picudita, que te va a permitir llegar a esas zonas en las esquinas con mayor precisión. El siguiente pincel se me hace muy padre porque es un pincel muy muy bombacho, como una gotita, muy abierto. Y este te va a ayudar para el iluminador, para retirar debajo de los ojos el polvo y al ser un poco más abierto te va a permitir difuminar mucho tus sombras. El siguiente pincel es un pincel plano, también sintético, que te va a permitir poner sombras o difuminar productos en crema. El siguiente es uno similar, solamente que más cortito, este te va a ayudar a dar precisión en ciertos dibujos que tú vayas haciendo en el ojo o debajo de tus ojos para difuminar el delineador o la sombra. Y la siguiente es un pincel angular un poco anchito, este te puede ayudar para hacer ciertos depósitos de color en la parte inferior de tu ojo o para tener mayor precisión en las sombras. La siguiente brocha es una brocha muy corta para difuminar como tipo flamita y está demasiado chiquita y en serio que te va a ayudar muchísimo para hacer esas difuminadas muy muy precisas del área que tú quieras. El siguiente pincel es un pincel como tipo lápiz, muy puntiagudo, que te va a permitir ayudarte a difuminar esos delineadores para hacer esos ahumados en los delineadores o para debajo de los ojos colocar sombra. El siguiente pincel es un pincel como spoolie o un cepillito que te va a permitir cepillar las cejas o poner rímel. El siguiente es un pincel para detallar los labios, para poner muy 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 preciso los delineadores en tus labios y está bastante puntiagudo y eso me gustó mucho. El otro es un pincel angular más menos ancho que el otro, un poquito larguita las cerdas y es demasiado finito. Este te va a permitir hacer delineados o poner tu pomada de cejas o hacer cejas pelo a pelo también. Y ya por último es una lengüita de gato muy pequeña que esta te va a permitir tener precisión o difuminación de alguna de un producto en crema o inclusive también lo puedes utilizar para los labios. Todas estas pinceles le pueden dar el uso que ustedes quieran y recalco esto porque a veces las marcas nos dicen para qué están destinadas, pero en esto del maquillaje no hay reglas. Ustedes pueden utilizar las brochas como ustedes quieran y principalmente este set que es sintético porque lo pueden utilizar tanto en crema como en polvos. Y eso se me hace súper bien al ser una tecnología bastante bien hecha que te va a permitir difuminar de buena manera. Hay otros pinceles y brochas que son sintéticas que lamentablemente están como muy plásticas y no te permiten difuminar bien, principalmente los polvos. Tú transfieres una sombra al ojo, lo intentas difuminar y se ve toda parchosa y no es que la sombra sea así, sino es que el producto del agarre del pincel no te está permitiendo transferir bien ese polvo a tu párpado. Entonces estas están diseñadas para que tenga un buen agarre en su porosidad con la fibra que está generada. Estas brochas tienen un buen agarre con el polvo porque tienen una tecnología que la hacen ser muy muy similar a la natural. Y bueno chicas yo estoy encantada con estas brochas, no le puedo poner ningún pero, ya las lavé, no se le cayó ningún cabellito. Y cuando llegan, sí huele como a plástico, pero es normal, ustedes la pueden lavar o dejar abierta un ratito. Y el estuche que es un estuche que te va a ayudar a transportarlo, es demasiado suavecito, yo le digo como olefante porque es de hule o así. Y es como imitación piel, está súper suavecito, hay otros que me han llegado, están súper ríquidos, súper duros. Y esto está súper suavecito, como si fuera piel de borreguito, porque pues es como una de las más suavecitas que yo he sentido. Y todo, todo, todo se asegura que es 100% vegano, que no te están en animales, por si les interesa ese tema. Y sobre todo, a mí me encanta el precio, porque en serio, unas brochas de esta calidad y con esta cantidad de brochas, está súper bien. Hay otras que pueden que traigan que 36 y así, pero a veces demasiadas brochas no las usamos. Estas están súper bien escogidas, a mí se me hace súper bien el set, porque puedes hacer todo con ellas. Y si ustedes quieren tener el descuento, aquí abajito en la descripción les voy a dejar el enlace y cuál es el código. En serio, que les van a llegar demasiado rápido a su casa estas brochas y las van a poder disfrutar muy rápido. Y bueno chicas, eso es todo de este video, espero que les haya gustado. Y ya saben que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar. No olviden darle un me gusta a este video y compartirlo con todos sus amigos para que más gente me conozca. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de subida de mis videos. Nos estamos viendo en un próximo video, les mando un besote. Bye bye.